La colaboración a las comunidades indígenas cercanas al volcán Cotopaxi es lo que piden los funcionarios de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Las capacitaciones serán permanentes en los alrededores del volcán. La decisión se las toma en territorio. Los instruyen intensivamente y en el sitio reflexionan sobre la situación que viven al habitar en las cercanías del volcán Cotopaxi. Las poblaciones del Valle de Cutuchi en su mayoría se dedican a la actividad ganadera y precisamente las inquietudes sobre qué ayuda tendrán y qué deben hacer al momento de una emergencia son contestadas por la Secretaría de Gestión de Riesgos. La gestión de riesgos es compartida. Nosotros ponemos nuestra parte y la comunidad pone la suya y vamos a ir reflexionando durante el desarrollo de la reunión. Aunque los reportes oficiales dicen que la actividad se mantiene moderada, el volcán Cotopaxi no ha dejado de emanar pequeñas cantidades de vapor y ceniza. Y por lo impredecible de la naturaleza deben estar prevenidos. Toca estar tranquilo, no toca estar tampoco tan nervioso ni apresurarse a nada. Históricamente la planicie del área de Mulaló ha sido testigo de la presencia eructiva del Cotopaxi. En él constan registros de la furia y efectos de su vulcanismo. Varias rocas de gran tamaño dispersas que fueron arrastradas por avalanchas de lodo, producidas por el derretimiento en segundos de los glaciares tras la emisión de magma y piroclásticos en la última erupción hace 138 años. En este sector es peligroso porque en la última erupción dicen, según los antiguos, que la piedra, la Chilintosa, le tapó una hacienda de una familia zarabia. La Chilintosa es aquella. Sobresale impresionantemente sobre el paisaje. Tiene 50 metros de diámetro y 6 de altura. Desde principios de siglo ha sido visitada por viajeros, pero más que nada por creyentes, pues en ella hay plasmada una pintura de la Virgen de la Merced. Quienes la llegan a conocer se quedan asombrados por su dimensión. En Cotopaxi los organismos estatales trabajan en la aplicación de medidas preventivas e instan a los ciudadanos a mantener la calma, mientras que en los barrios las reuniones son permanentes. Con imágenes de José Vallejo, V. Lónofregama Noticias.